¡Suscríbete al canal! Como decía al principio del programa, una final más ganada para San Luis, ¿no, Vichy? Sí, la verdad que fue un partido que arrancó muy cerrado, pareció un test match, de a poquito con el correr de los minutos, Regata trataba de sumar con el pie de donde podía, pero San Luis se basó en lo que... Regata quería estar en partido todo el tiempo. Exactamente. Pero San Luis se basó exactamente en lo que es su juego hoy en día, ¿no? Que es el line y el molde, y ya incluso desde las 22 contrarias, era un trencito que no paraba, no paraba, no paraba, y siempre se atronaba metiendo en el ingol rival. Muy buenos tries por parte de Manuel Ñeco, de Alan Oviña, después por el juego corto de Franco, otra vez de Alan Oviña, y a poquito se construyó un partido que a lo último se abrió bastante, hubo mucha pelota viva, y terminó siendo una muy buena victoria para el equipo marista, que no sé si está tranquilo, pero está un poco más relajado. Me parece a mí que San Luis tiene ahora, sí, volvemos a lo mismo que hablábamos hace dos semanas atrás, depende de sí mismo, si gana los partidos que le corresponde, termina zafando, pero qué difícil es este top 13, qué competitivo, ¿no, Nico? Sí, la verdad que se ve todos los fines de semana, ¿no? Donde algunos le ganan a los punteros, después le toca perder, después partidos donde se juega mucho como este, y bueno, creo que San Luis estuvo a la altura y lo pudo sacar adelante, lo hemos charlado antes con varios de la gente de San Luis, donde era una final, creo que estos son los partidos que tiene que ganar, después con los de arriba, la mayoría de los que están abajo peleando, pierden porque es lo que le pasa, pero estos son los que tenés que tratar de ganar y de marcar esa diferencia, que es lo que te permite estar donde estás, ¿no? Lo que le permite a San Luis hoy estar donde está. Me parece que sacó una diferencia que le da un poco de tranquilidad, si le hubiera tocado perder sería bastante complicado, pero hoy en día creo que están en una muy buena situación, más allá de que podamos estar adelantando el fin de semana que viene, pero todos tienen partidos difíciles los que están ahí peleando, entonces el tema es que estos partidos los tienen que ganar para que después, cuando todos juegan con los de arriba, y bueno, si les toca perder, pierden todos, pero las diferencias están. Bueno, y este resultado de San Luis, del que estábamos hablando, la victoria frente a regatas, hace que regatas quede muy abajo cada vez más, al igual que los tiros, le dio un golpazo a los dos, porque los tiros pierde su partido con Newman, en un partido que arranca muy bien los tiros, ganando 14-0, parecía de sorpresa, y sin embargo de a poquito Newman empezó a arrancar en el partido, y termina ganando inclusive la primera etapa por dos puntos solamente, pero en la segunda etapa ya, la diferencia fue notoria de un equipo contra otro, ¿no? ¿Por qué? Porque Newman acaba de clasificar para los play-offs, es uno de los punteros, es uno de los animadores del torneo, es uno de los que mejor juego tiene, y los kilos está poniendo el descenso, y cada vez más complicado el tema, matemáticamente todavía tiene chances, pero cada vez más difícil, enfrenta a Cuba, que Cuba está cuarto, y necesita los puntos sí o sí, para poder clasificar, si quiere clasificar, entonces, muy difícil la situación de los tiros, algo que a principios de año ninguno de nosotros tres creíamos que iba a suceder, creíamos que los tiros iban a estar por arriba de V.A., iban a estar por arriba de regatas, si iba a estar por arriba de Atlético de Rosario, y sin embargo, bueno, no, no se dio de esta manera, por muchas cosas. Tremendo el try que hace Agustín Gossio, el canario Gossio, con la patada de Gutiérrez Aguada. Tremendo el try, hacía un rato que tuvieron un try tan final con ese try, para sacar la diferencia suficiente en el partido, en la tranquilidad, para que el equipo de los tiros ya no tuviera ninguna chance. A principios de año decían, hijo, no lo esperábamos, porque había vuelto Joaquín Tuculete, Mateo Tuculete estaba en su mejor forma, jugadores en el Slar, jugadores en los distintos seleccionados, y sin embargo, la cosa no prosperó, ¿no? Por ahora todavía tiene vida, pero cada vez más corta. Sí, la verdad que nos sorprende, nos sorprende un poco, ya lo hemos dicho, creo que los ventajos son los que nos ponen en este lugar a los tiros, porque ha tenido partido, mismo contra Neumann, mismo contra Ndu, mismo contra Lugli, donde nos ha perdido en el último minuto por muy poco, y ahora le toca justo la mala suerte de jugar con Neumann, que Neumann, si ganaba, clasificaba. Si lo agarra una fecha más tarde, ellos traen el clasificado y la película es otra, ¿no? Y lo mismo le va a pasar ahora contra Cuba, y lo mismo le pasa a San Luis, que enfrenta al SIC, y están a Lugli, Cuba y SIC, están peleando por esos dos lugares que quedan. Sí, entonces, la verdad que son partidos muy difíciles, porque quieras o no, si hoy te toca enfrentar a Neumann, que ya están clasificados, no te digo que va a ser fácil, pero inconscientemente la cabeza y el equipo un poquito se relajan, ¿no? Entonces, por ahí tenés una chance. Sin ninguna duda, pero bueno, la cuestión es que como es tan competitivo este torneo, sinceramente todos apuntan a lo mismo, a ganar cada partido como sea, de la manera que puede, con las armas que tiene, y la verdad que está sumamente complicado para el año que viene, que permanezcan los dos equipos, San Luis o Los Tilos, me parece que, sin ninguna duda, está entre, hoy están descendidos regatas y Los Tilos. Todavía matemáticamente, con 24 unidades, tienen posibilidades, porque, por ejemplo, VIA tiene 32, entonces todavía lo puede alcanzar, pero hay que ganar los partidos, y esa es la consigna para lo que viene. Bueno, la verdad que es complicado el programa de Los Tilos. Por suerte, San Luis dio un paso adelante y esperemos que consiga consolidarlo frente al SIC, que no va a ser nada fácil. Pasamos a Primera A, y La Plata prácticamente también tiene un pie en el top 12 del 2023, ¿no, Nico? Sin ser, digamos, futurista, 13 puntos a su perseguidor, Champagnat, es difícil descontar, porque son, quedan 5 partidos por delante, y quedan, son 13 puntos, 13 puntos son casi 3 partidos, que hay que ganar con bonus el otro equipo, y vos perderlos, no hacés ni un punto. Entonces, habiendo tenido una campaña de 21 partidos, con una sola derrota y un empate, solamente. O sea, La Plata está con un pie adentro, ¿no? Sí, La Plata, veo que con 13 puntos, con 25 en juego, creo que va muy encaminado, pero creo que va muy encaminado por lo que pasó el fin de semana. Tuve la suerte de poder ir, de poder disfrutar del club, y la verdad que se lo vio a La Plata jugar muchas veces. Fuelto, tranquilo. Fue bastante crítico y eso, y la verdad que este fin de semana La Plata por el momento jugó muy bien, marcó una diferencia muy amplia, y a pesar de todo, hubo chances que tuvo, que no las supo aprovechar, más que nada por afuera, porque si no la diferencia hubiera sido mayor aún. Pero me parece que ya en las semanas se los veía que estaban muy concentrados, el descanso les había venido muy bien, pudieron entrenar el martes a las 5 de la tarde, de día, que es otra cosa. Así que la verdad que sí, que La Plata está muy bien encaminado, me parece que va muy bien, mejoró el juego, fin de semana por lo menos, pero bueno, tiene un mall que es demoledor, cada vez que tiene la posibilidad de, sí, cada vez que tiene la posibilidad de partir la pelota online, y hacer mall, termina entrando, y bueno, este partido les sumó, cortando por el centro de la cancha, cortando por afuera, con el cuarto, con Sinti, con Yassi, con Bocador, la verdad que, la verdad que se lo vio muy completo, y bueno, ahora, la semana que viene, enfrenta la deportiva francesa, es una parada difícil, para seguir dando un pasito más. Sí, la verdad que sí, ojalá, ojalá siga así, y termine, finalmente, con este derrotero, y sea campeón además, porque eso es lo que faltaría, definir en realidad, porque me parece que el ascenso está, prácticamente definido. ¿Cuántas veces, durante el año, cuántas veces dijimos, Vichy, que los dirigentes habían armado un torneo, que no se condecía con lo que los jugadores, pretendían? Bueno, había que hablar, después vamos a hacerle una nota, a alguno de los presidentes de los clubes de La Plata, a Cabo Campodónico, o a Rafa Silva, a cualquiera, que nos cuenten, o al mismo, al mixto de acá, otra vez, a ver qué fue lo que pasó en eso, porque, lo que pasa a La Plata, en primera, le pasa a la U ahora, que está tercero, con una muy buena campaña, viene de ganar ahora, otra vez, por un solo punto a Manuel Vigrano, pero viene de ganar, enfrenta a Delta, y seguramente va a ser un partido ganado, es muy posible, y sin embargo, se queda con las manos vacías durante el año, ¿no? Sí, la verdad es que no, no, no se puede comprender, lo hablábamos ayer en la radio, ¿cuáles son los fundamentos por los cuales se, se llevó a, 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 a este consenso, la determinación de que ascienda uno solo, claro, y, y también, con lo difícil que, sobre todo, para el resto de los equipos, porque, obviamente, el primer equipo va a estar chocho, pero, pero, los demás equipos, San Martín le sacó 30 a la U, claro, 30 puntos, está prácticamente, está invicto y, prácticamente ascendido, Albatros, por ejemplo, está tercero también, pero está a más de 30 puntos, de Argentino de Rugby, Mercedes, por ejemplo, está segundo, hizo una gran campaña, perdió, creo que dos partidos en el año, o tres, y sin embargo, está a más de 10 puntos, de Argentino de Rugby, entonces, yo, no, ya está lejos, ya prácticamente, ¿cómo vos, Nico? Perdón. Yo creo que habría que, por lo menos, dar la chance, a que se juegue un partido, una promoción, porque, de esa manera, no te digo que ascienda en directo, tres equipos, pero no sé, que ascienda uno, si querés, y los otros dos, jueguen una promoción, entonces, vos, como se hacía antes, hasta fin de año, vos peleas hasta fin de año, por algo. Claro, si el otro mejor, te ganó, y bueno, pero por lo menos, peleas. Por eso, antes de la pandemia, se hacía así, antes de la pandemia, era así, y no sé por qué se cambió, bueno, sí, sabemos todos por qué, por los derechos de la televisión, está clarísimo, que es la que manda hoy, en el rádio argentino, no hay mucha vuelta, todo se enrique por la televisión, y ojo, no es solo de la Argentina, es también el mundo, por lo mismo, o sea, Sky, que es la cadena televisiva, es la que maneja todo, o sea que, no nos vamos a sorprender, ni a desgarrar, las vestiduras, para nada, pero bueno, bueno, Cristian Gómez nos dice, que nos tenemos que ir a la tanda, ya, así que, tanda y ya volvemos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!